No, yo estoy aquí, para lo que necesites. No me digas eso que me va a hacer llorar. ¿Cómo puedes ser tan bueno con todo lo que te he hecho yo pasar? Bueno, no lo sé. No lo sé, la verdad que no tengo ni idea. Yo sí lo sé, porque estás loco por los huesos de mi marido. Es que es una de las mejores cosas que me ha pasado. No sé, la quiero muchísimo, pero sobre todo la admiro. Qué raza tiene, ¿verdad? Sí, la verdad que me recuerda a mi madre en eso, en el genio y la fuerza que tiene. Y además es graciosísima. Y guapa rabia. No sé, lo único que quiero es que sea la mujer más feliz. Y para eso me da que va a tener que hacer las paces contigo, aunque hayas sido un padre de mierda. Gracias. Si no llegase por mi hermana Esmeralda, que la crió y estuvo ahí al pie del cañón día y noche... Por eso estoy decidido a ser mi padre que no fui. Y tú, ¿tú estás dispuesto a hacerte cargo de ella y de mi Charito? Mira, te juro que estoy deseando conseguir el dinero para que Charito vuelva con Maribel. Y conmigo. Al final vas a ser un buen padrastro. Y espero que tú un buen padre. Porque ya sé que Maribel va de dura. Pero en realidad te quiere. Y te necesita. No. ¡Chau!